En esta ocasión escucharemos al Ministro de Justicia, Martín Soria. Buenas tardes a todos y todas, al Jefe de Gabinete, Santiago, a los ministros y ministras que formamos parte de nuestro gobierno. En este día, como bien mencionaba Gustavo, no es un día más para todos nosotros, se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra la Trata y el orgullo, el orgullo de estar compartiendo este evento con todos los funcionarios y funcionarias que integramos este Comité Ejecutivo. El orgullo de saber que no nos juntamos para una foto, sino que nos juntamos precisamente para hacer un repaso de todo el trabajo desarrollado y para delinear las líneas de trabajo que vamos a seguir de acá en más. Pensemos que somos parte del gobierno que hace más de 10 años atrás hizo un cambio de paradigma con una ley de tratas de personas que marcó un cambio. No solamente nos hizo ser referentes a nivel latinoamericano, sino también con el reconocimiento que conllevó ello a nivel internacional. Y además, ese cambio de paradigma también lo dimos más tarde con la creación del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Víctimas. Por eso, creo que el combate contra la trata de personas que, como bien decía Gustavo, pensemos que es el tercer delito más rentable dentro de la estructura del crimen organizado a nivel mundial. Sin lugar a dudas, su combate tiene que ver con enfrentar a los poderosos. Y precisamente en este marco es que quiero destacar las acciones desarrolladas dentro de la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos como integrantes de este comité. Pensemos que solamente en estos primeros 6 meses de este año 2021, este Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento de personas damnificadas por este aberrante delito de trata y explotación de personas, solamente en este primer semestre de 2021 hemos logrado rescatar y acompañar y asistir a 761 personas. No es un número, son personas. Estamos a punto, calculo yo, en las próximas semanas de alcanzar el mismo nivel de personas rescatadas que en todo el 2020. Todos sabemos que el 2020 significó un cambio importante, el estallido de la pandemia, el aislamiento, la cuarentena, y generó, sin lugar a dudas también, un cambio en la modalidad delictiva y también en la posibilidad de intervención del Estado. Pensemos que los números de este Programa de Rescate en el 2015 estábamos arriba de 2.100 personas por mes en los meses finales del 2015, 2.100 personas rescatadas en este Programa de Rescate y Acompañamiento de las Víctimas de Trata. Los cuatro años siguientes, como tantas otras cosas, se desarticuló, se desfinanció, se desmanteló, y caímos de 2.100 personas rescatadas y acompañadas en el 2015 a un promedio anual de poco más de 1.000 víctimas rescatadas y acompañadas desde el Estado. Por eso, en el marco del Plan Bienal que anunciábamos hace algunos meses atrás, que es una de las acciones que lleva adelante este comité, anunciábamos el programa de fortalecimiento de lo que tiene que ver con las oficinas territoriales. No sirve de nada que estemos haciendo solamente anuncios y trabajando si no vamos al territorio, si no vamos al municipio, si no vamos a las provincias. La trata de personas es un delito que trasciende todas las fronteras, nacionales y lógicamente provinciales. Por eso, en este programa de fortalecimiento de nuestras oficinas regionales, hablábamos hace algunos días con Gustavo, estamos lanzando precisamente las dos primeras oficinas de las siete que intentamos tener antes del fin de año en distintos lugares. La primera de ellas va a ser precisamente en Aguas Blancas, en Salta, y la otra será en Puerto Iguazú, Misiones, para tener mayor cobertura territorial, mayor capilaridad, para poder combatir y dar este combate contra la lucha de las personas. El segundo programa que tiene que ver con algo que nos impone la ley, que es la creación de un fondo de asistencia directa a las víctimas de trata. La ley nos imponía la necesidad de crear en el Banco Internacional de Comercio Exterior, el VICE, la creación de un fideicomiso, un fondo de asistencia, donde todo el producido, el producto de aquellos bienes secuestrados, incautados, en el marco del combate legal y judicial también en los procesos judiciales, fuese a parar a este fondo de asistencia. Por eso, para mí es un orgullo como ministro y como parte de nuestro gobierno anunciar que si todo sigue como hasta ahora, hemos mantenido reuniones con José Ignacio de Mendibure, titular del VICE, y estamos en las próximas semanas ya creando el convenio, el convenio marco para crear el fondo de asistencia que va a servir para poner así todo lo recaudado producto de los secuestros que en materia judicial genera este combate. Por eso, volver a destacar que es un orgullo poder participar de este evento, de este Día Internacional que estamos conmemorando y demostrando como nuestro Estado, nuestro gobierno, presente, como decía Carla, con líneas de acción concreta, con respuestas concretas para combatir este flagelo que aqueja a todas las sociedades a nivel mundial. Así que es un orgullo, muchísimas gracias Santiago, a los más de 7 carteras ministeriales hoy presentes, a todas las funcionarias y funcionarios también conectados por videoconferencia. Muchísimas gracias. Aplausos Agradecemos las palabras.